hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá mi review y opinión acá sobre la liga de la justicia el snyder cut y como ustedes pueden apreciar acá saben que soy que soy fan ya le estaba haciendo acá a los unboxings y no saben que soy fan de DC sobre todas las películas algunos cómics algunas series obviamente la serie de él por supuesto el batman animated series pero si me considero fan de dc ahí igual marvel y dc los llevo así más o menos a los dos pero voy a empezar con mi opinión sobre la película que salió en el 2017 la liga de la justicia que dirigió josh whiten esta película me pareció entretenida que sí me gustó tenía la historia estuvo sólida estuvo rápida ahí y bueno ahora que he visto la otra la nueva película me dado cuenta de algunas cosas pero me gustó la película pero no fue épica ese fue el problema principal para mí no tuvo esa grandeza que esta película necesitaba y que la nueva película la tiene como les digo no fue épica no la sentí épica y es más que todo por eso porque fue rápida los personajes los introducieron rápido ellos saben obviamente en los film makers el nuevo director sabe o ellos conocen a los personajes quien no conoce a batman quien no conoce a superman a flash han escuchado el nombre ellos sintieron que no tenían que profundizar en los personajes lo cual fue un error igual me pareció entretenida las escenas tuvo más comedia que en esta pero también una de las cosas que fastidió mucho fue el bigote eso me mató desde el comienzo esa primera escena que sale al comienzo de la liga de la justicia el 2007 me mató y otra cosa que les digo es que fue se sintió muy rápido una película casi dos horas entonces vamos a comparar una de las primeras comparaciones que les tengo es que la película salió en el 2017 de josh whedon se siente así y la película ahora del snyder cut es así o sea que la hicieron la comprimieron esta película y se sentía algunas veces algunas escenas que no tenían sentido obviamente por esa misma razón tuvieron que filmar nuevas escenas el director hizo nuevas escenas josh whedon y como les digo esta película nueva es así explica más y los personajes se sienten más sientes ahí la conexión entre ellos que no hubo en esa primera película del 2017 y una de las cosas que te explica mejor en el snyder cut es la historia de cyborg y obviamente en la primera película no se sintió tanto su presencia fue como que un poquito que necesita del mother box y se va a fusionar con él o el papá el científico lo tenía pero en esto te explica más te dan esos flashback que que fueron necesarios y una de las cosas que me he dado cuenta es que si cyborg es un personaje principal en esta película en el snyder cut es es el corazón de la película prácticamente o sea es esos él es el principal más protagonista de que batman lo sentí más protagonista obviamente que que superman es una de las cosas que me gustó obviamente que el personaje lo hayan sacado más y se necesitaba obviamente el snyder el snyder cut permite que las escenas respiren y a qué me refiero con eso que una escena que en la película de 2017 era de dos minutos ellos se dan el lujo de ponerla en cinco minutos seis minutos yo sé que mucha gente siente que la película es súper larga y lo es son cuatro horas y bueno yo voy a llegar a ese punto lo que yo creo sobre por qué necesitaba hacer las cuatro horas obviamente pero como les digo se necesita que la escena respire que puedas apreciar el diálogo apreciar los personajes sus acciones y reacciones y creo que en esta película se ve mucho mucho los personajes en las escenas cuando están intercambiando diálogos en la comedia sientes ahí que están como se dice bonding se están haciendo más amigos se están conociendo más y es una de las cosas que se le admira esta película obviamente de nuevo cuatro horas tenían suficientemente tiempo para hacerlo y como les digo me gustó mucho esta película la acción la cinta las escenas entre los personajes sus interacciones los nuevos personajes que trajeron dark side me gustó mucho y si tendría que escoger mis escenas favoritas me gusta mucho la batalla con los dioses griegos ese flashback que cuando dark side primera la primera vez que llega a la tierra me encantó esa escena esa escena fue mucho más larga que en la otra versión me encantó me encantó esa escena demasiado y mi otra escena favorita fue el alficacia al final spoilers obviamente spoilers spoilers la pesadilla de batman en ese en ese timeline que es diferente en ese futuro que es diferente me encantó esa escena si fuera por mí ya quisiera ver otra película solo en ese futuro que se ve espectacular el diseño y me gusta que se hayan formado que se hayan juntado con otros personajes sobre todo obviamente con el joker esa escena me encantó me encantó demasiado y ojalá estoy rezando a que que ojalá que se pueda hacer el justice lee 2 y 3 entonces con respecto a la duración de la película son cuatro horas y siento que en ese sentido el director hizo trampa porque para contar esta historia buena que es sólida él es el libreto es sólido la historia necesito esas cuatro horas y no a todo el mundo le pueden dar esa libertad para que hagas tu película de cuatro horas tú no ves películas cuatro horas en el cine lo máximo bueno dos horas y media tres horas como fue el caso de avengers endgame y si esta película hubiera salido en el cine no hubiera sido cuatro horas hubiera sido tres y un poquito más máximo y también el hecho de que usan bastante slow motion a él le gusta le encanta hacer escenas en cámara lenta y esto obviamente extiende el tiempo y ya sabemos cómo es él con sus películas y sólo podemos esperar el slow motion que él con los colores en un poco como opacados y se le aprecia él en verdad es un buen filmmaker hay varias películas que me gustan algunas pienso que más o menos y lo que tienes es pasión pasión por hacer lo que hace y me alegro que le hagan dado la oportunidad de que termine su película fue horrible lo que lo que pasó ahí que él tuvo que salirse de la película por lo que pasó con su hija y pero el hecho de que todo su trabajo todo el trabajo que hizo las horas que pasó filmando dirigiendo y que al final venga alguien y te lo cambien no obviamente no es justo y me alegro mucho que la gente de hbo warner dc le dio la oportunidad y a los fans a ustedes que que se permitieron que se vea que salga a la luz su visión de la liga de la justicia al comienzo dijeron que lo iban a dividir de repente en una mini mini series me van a hacer episodios de repente media hora una hora dividirlo y sacarlo de repente semana 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 o tirarlo todo como un show y no si iba a funcionar perfecto como un show funciona perfecto y ahí es donde viene el tono de que la liga de la justicia snyder cut como show mini series es mejor que la temporada 2 de mandalorian y no vayan a ser tan malos conmigo ahí en los comentarios pero no a mí me encanta mandalorian me encanta el show super fan super fan de star wars me he pedido a este si no fuera fan no me hubiera pedido a este a este hot toys pero creo que en el mandalorian temporada 2 hicieron mucho fanservice y la historia era prácticamente episodio tras episodio tirándote cosas de las otras películas de los otros shows cartoons y lo disfruté mucho como fan de star wars pero si lo tenemos que analizar de este punto de vista de historia como que no funciona porque están aprovechándose de esos otros personajes que a la gente le gusta para ponerlos en una escena o en un capítulo entero y no de que los capítulos sean malos no 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 me encantaron pero es el hecho que se están basando en el fanservice y obviamente grogu que es super cute también se aprovechan de eso y disfruté mucho yo de los de los cambios que conocía como boba fett y por supuesto luke skywalker una escena que vería mil veces pero ese es mi punto esa escena de repente no el capítulo completo sólo la escena que sale luke la vería mil veces en el caso de la liga de la justicia como película o como serie toda la vería también igual mil veces una película que que puedo ver es como volver a futuro indiana jones que la puedo ver esas películas mil veces y no me voy a aburrir de verla igual me pasa con esta película así me gustó me gustó tanto en verdad que no creo que la vaya a ver mil veces porque son cuatro horas pero definitivamente la voy a la es algo que la puedo ver la puedo volver a ver constantemente pero el mandalorian temporadas no lamentablemente me gustó lo vi una vez súper contento comprado los action figures voy a seguir comprando voy a ver el show cuando continúe voy a ver los otros shows pero no la voy a repetir no la voy a ver tantas veces como como pensaría ver acá la ley de la justicia como les digo la escena de luke la voy a la voy a la puedo repetir la puedo tener ahí en mi computadora repitiendo porque es sogaras es so good me encantó mucho la temporada 1 me pareció mucho mejor de mandalorian me encantó y es creo que el hecho mismo de que no se basaron en el fanservice se enfocaron en mandalorian y en grow entonces temporados se enfocaron en el fanservice lo hicieron bien si lo hicieron bien por eso la liga de la justicia de snider cut como show es mejor que la temporada 2 del mandalorian y bueno espero que les haya gustado mi opinión a ver de repente más adelante voy a seguir haciendo algunos más reviews de películas shows porque en verdad sí es también parte de mi pasión y aparte de hacer unboxings acá de toys y todo eso pero bueno déjenme ahí en los comentarios no sean tan malos conmigo es sólo mi opinión díganme a ver qué opina y qué más quieren que le haga review y ya saben acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima